Verónica, bienvenida de Psicología del Día. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Vos cómo te va, Luciano? Muy bien, muchas gracias por preguntar. Les comento que Verónica Rodríguez es licenciada en Psicología, especialista en terapia cognitiva y trastornos de ansiedad. ¿Es así, Verónica? Sí, es así, es así, correctamente. Verónica, te hago una pregunta. ¿Qué es la Psicología Cognitiva? Mira, la Psicología Cognitiva tiene como pilares básicos, ¿viste? Que es el pensamiento, la emoción y la conducta. Entonces, todo lo que uno piensa, lo que uno siente y lo que uno hace tiene una interrelación recíproca. Y más que nada hace hincapié en los pensamientos, ¿sí? Por ejemplo, frente a una determinada situación, las personas interpretan la situación de determinada manera, ¿no es cierto? Claro. Y desde ese lugar es lo que sienten y desde ese lugar es lo que hacen. Por ejemplo, si una persona está en una situación de examen, ¿no? Hablando de la ansiedad. Y piensa que le va a ir mal en el examen, que no va a poder, que se le va a quedar la mente en blanco, lo más probable es que esa persona experimente como emoción la ansiedad y que quizás hasta conductualmente ni se presente al examen. ¿Se entiende cómo es la relación? Claro. Sí, sí. Bueno, pero esos pensamientos que uno trabaja en el aquí y ahora son producto de creencias y esquemas de conocimiento temprano, ¿sí? Y los esquemas son estructuras mentales desde los cuales las personas interpretan la realidad. Sería como si fueran lentes, ¿no? El marco del lente hace un recorte de la realidad donde uno está percibiendo y donde uno focaliza su atención. El cristal serían las creencias, sí. Eso sería, digamos, la experiencia de vida que va haciendo la persona y se van generando esos lentes. Exactamente, exactamente. Cuando uno nace ya viene con una predisposición genética, con una predisposición psicológica, con su temperamento, con el contexto social, económico, donde le tocó nacer, con la familia. Y eso más, todos los acontecimientos de vida que va viviendo, va construyendo estos esquemas cognitivos desde los cuales va interpretando su realidad. ¿Se entiende? Sí. ¿Cómo se aplica la terapia cognitiva en la clínica, Verónica? ¿Cómo se aplica? Bueno, la terapia cognitiva se trabaja por objetivos. Primero lo que se hace es hacer una conceptualización del caso y elaborar un diagnóstico, ¿no es cierto? Desde el manual, el DCM-5 en este caso, ¿sí? Se evalúa la sintomatología del paciente y en función de eso se elabora un diagnóstico. Que en realidad el diagnóstico es como una hoja de ruta que nos va a orientar qué tratamiento específico va a requerir ese paciente. Y por otro lado, el objetivo a corto plazo sería el alivio sintomático del paciente, ¿no? Que liberar un poco ese sufrimiento que trae el paciente. De acuerdo al caso, ¿no? Y a mediano y largo plazo sería la reestructuración cognitiva. ¿Qué sería la reestructuración cognitiva? Que esos esquemas que construyó tempranamente y esas creencias que en el caso de presentar una patología los esquemas suelen ser desadaptativos, ¿no? Como que hay una interpretación errónea de la realidad y las creencias suelen ser disfuncionales. Entonces, no todas las creencias, determinadas creencias, ¿no? Y uno trabaja para flexibilizar esas creencias y esos esquemas. Eso sería la reestructuración cognitiva. O sea, son aquellas que le generan malestar al paciente, ¿no es cierto? Entonces uno trata de, digamos, lograr que ese paciente modifique sus esquemas y sus pensamientos de una forma más adaptativa a la realidad. Verónica, ¿cuánto hace que venís trabajando como terapia cognitiva? Y desde el 2008 como terapeuta cognitiva. Yo me recibí en el 2002 y en el 2008 terminé mi posgrado en terapia cognitiva. ¿Por qué consulta a la gente? ¿Qué es lo que cada paciente cuando llega? ¿Cuál es la problemática? ¿Cuál es la sintomatología, Verónica, que vos estás viendo últimamente teniendo en cuenta tu experiencia? Quizás la mayor demanda de los pacientes viene más con cuadros de ansiedad. Por eso yo de ahí quise hacer la especialización en la ATA, ¿no? Que es una asociación de trastornos de ansiedad. Más que nada consultan por la ansiedad y uno dice, ¿qué es la ansiedad? Y la ansiedad es una emoción que surge ante la interpretación de una situación como peligrosa. La ansiedad en sí misma, como cualquier emoción, no es ni buena ni mala, ¿no es cierto? La ansiedad es una emoción normal que todos tenemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ante una situación de examen o ante la cita con alguien o ante un llamado por radio, la ansiedad se incrementa, ¿sí? Ahora, a un punto donde te habilita poder afrontarla. La ansiedad se vuelve patológica cuando es demasiado frecuente o demasiado intensa. Sería como una señal de alarma, pero a veces esas alarmas empiezan a activarse por amenazas del entorno que no son verdaderas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, un caso de pánico, de ataques de pánico. Bueno. La persona interpreta, por ejemplo, los síntomas físicos desde un esquema de peligro. Ahí aplico el concepto de esquema cognitivo. Se activa el esquema de peligro, ¿sí? Y cualquier mínima sensación corporal la empieza a interpretar desde una cognición catastrófica. Entonces, por ejemplo, si siente que empieza a acelerarse un poquito el corazón o que se siente ahogo, empieza a activar ese esquema y dice, se le cruza el pensamiento automático, me va a agarrar un infarto y ese pensamiento genera toda una escalada que lo que hace es incrementar la sintomatología física. Entonces, lo que uno trabaja ahí es, por ejemplo, con técnicas de respiración abdominal para producir una autorregulación del sistema nervioso simpático que fue el que se activó por interpretar una situación como peligrosa. Claro. No sé, ¿se entiende más o menos? Muy claro, Verónica. Y me imagino que, digamos, en la época, creo que uno de los grandes males es la ansiedad. Así que me imagino que debes tener muchas consultas, ¿verdad? Sí, 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 porque de ansiedad hay diferentes tipos. Primero empezás a diferenciar, ¿viste? Por ejemplo, en adolescentes la ansiedad social es muy común. O sea que a veces tenés que interpretar si realmente es un cuadro clínico o es parte de la edad que están transitando, ¿entendés? Claro. Hay que hacer una discriminación en las adolescentes. Claro, porque en la adolescencia la mirada del otro, la palabra del otro importa quizás con mayor veracidad que en otros momentos de la vida, ¿viste? Por supuesto. Verónica, tengo entendido que, digamos, hay un proyecto que ya nació que se llama Despertares. ¿Nos querés contar sobre ello? Sí, cómo no. El proyecto Despertares también surgió así a partir de estar en el consultorio y trabajando tanto tiempo en la clínica, en la interacción con el paciente. Pensaba desde un lugar de decir, bueno, a ver, siempre los profesionales de la salud estamos más parados del lado de la patología, del problema, de la limitación, de la enfermedad, ¿no? En general, digo. Y, digo, por ahí el concepto de salud es mucho más abarcativo y no solo desde la salud de la enfermedad, ¿no? Entonces dije, bueno, estaría bueno empezar a pensar en los recursos en vez de las limitaciones, ¿no? En las fortalezas en lugar de las debilidades. Entonces, como empezar a trabajar la forma de potenciar los aspectos más saludables de la persona y quizás eso hace que, maximizando sus aspectos más saludables, empecemos a minimizar el problema, la patología, la enfermedad. Y entonces también pensé en la cooperación, porque me parece interesante en esta época en la que estamos, podamos cooperar. Y ahí fue donde pensé en lo interdisciplinario, ¿no? ¿Por qué no verlo de diferentes enfoques? Y, bueno, y Despertares va a ser una jornada de bienestar que se inicia y que va a haber una instructora en Zumba, va a haber una nutricionista, una empresaria gastronómica y otra psicóloga que practica mindfulness y yo con los aportes de la terapia cognitiva en este momento. Después se irá construyendo en el devenir con otras disciplinas. Bueno, muy rico se ve y fomentando la interdisciplina que es tan importante en estos días. Verónica, ¿cómo puede ser la audiencia para comunicarse con ustedes y poder, digamos, acceder a Despertares y a todos los beneficios que ello conlleva? Sí, mirá, te puedo ofrecer mi celular, si querés, que es 011-152-265-1597. También después nos pueden seguir por Instagram, arroba despertares-bienestar. Y bueno, si no, también te dejo mi mail, verónicarodríguez23 arroba gmail.com Excelente, Verónica, cómo nos has podido nutrir sobre la psicología cognitiva, además de tu especialidad en trastornos de ansiedad, y felicitarte por Despertares que realmente hace muy bien a la comunidad. Verónica, muchas gracias por tu comunicación y quedamos a tu servicio para lo que tú necesites. Que tengas muy buenas tardes.